Bienvenidos al canal defensa militar. Misiles sobrevolaron Ucrania anoche. Los enfrentamientos calientes continuaron durante toda la noche. El lugar donde el conflicto fue intenso fue el frente sur. Ha habido muchos enfrentamientos en la zona del frente sur en los últimos días. Anoche, las fuerzas ucranianas derribaron otro dron ruso en el área de Mikoleyev. El dronesh ruso, que fue derribado como resultado de la intensa persecución de las fuerzas ucranianas, se encontraba en una misión de inteligencia. Los ataques de las fuerzas ucranianas al trabajo de inteligencia de las tropas rusas continúan. En los últimos días, las fuerzas ucranianas continúan atacando intensamente la inteligencia de las tropas enemigas. Podemos decir que estos ataques continúan desde aire y tierra. Las fuerzas ucranianas no quieren que las tropas rusas recopilen información. Podemos decir que las tropas rusas han estado trabajando intensamente en inteligencia en los últimos días. Durante este estudio de inteligencia, el dron que despegó anoche fue derribado por soldados ucranianos cinco minutos después del despegue. Es el segundo dron derribado en la región de Mikoleyev en los últimos días, según un comunicado de las autoridades. Los ucranianos, que estaban a la defensiva en el frente sur, parecen haber detenido el avance de las tropas rusas desde esta zona. Las tropas rusas quieren seguir avanzando desde esta zona, recopilar información de inteligencia y realizar ataques lo antes posible. En línea con esta solicitud, perdieron otro dron. Parece que las bajas de las tropas rusas, que han aumentado en los últimos días, aumentarán aún más. Se dice que la logística reducida de las tropas rusas puso a los soldados rusos en una posición difícil. Los rusos comenzaron a tener cada vez más dificultades para reunir información de inteligencia. Debido a estas dificultades, las fuerzas ucranianas seguirán atacando sin parar. La región donde estos ataques serán intensos será el frente sur. El aumento de los ataques obligará a las tropas rusas a retirarse. Las tropas rusas pueden tener que cambiar sus objetivos. Las tropas rusas no podrán avanzar por tierra. Los rusos querrán atacar a las fuerzas ucranianas con ataques aéreos. El gobierno ruso intentará atraer al pueblo ucraniano proporcionando ayuda financiera. Aquellos que acepten estas subvenciones probablemente serán reclutados por el gobierno ruso como soldados. Si el gobierno ruso quiere llevar a cabo un ataque aéreo, necesita enviar urgentemente nuevos aviones, helicópteros y drones a Ucrania. Con estos nuevos refuerzos, los rusos pueden obtener una ventaja en el espacio aéreo ucraniano. El gobierno ucraniano intentará evitar la posible superioridad aérea rusa con sus sistemas de defensa aérea y múltiples lanzacohetes en los frentes sur y este. La Fuerza Aérea de Ucrania no ha hecho concesiones a los rusos en el aire en los últimos días. Se puede decir que esta situación trae una gran ventaja a Ucrania. Además, las tropas rusas enviaron refuerzos a la región de Kershon en Ucrania. Se anunció que las tropas rusas enviaron una gran cantidad de refuerzos no solo a Kershon, sino también al sur de Ucrania. Podemos decir que las tropas rusas llegaron un poco tarde a estos refuerzos. La fuerza de las fuerzas rusas había disminuido en la región, donde las fuerzas ucranianas habían obtenido importantes victorias en los últimos días. Gracias a estos refuerzos, las tropas rusas reforzaron algo sus defensas. Las fuerzas ucranianas son conscientes de la situación. Se dice que las tropas ucranianas, que mantienen su dominio en esta región, no se ven afectadas por los refuerzos de las fuerzas rusas. El informe indicó que las fuerzas rusas continuaron retirándose a pesar de los refuerzos. Las fuerzas ucranianas protegen la línea defensiva de manera disciplinada. Si no pierden esta disciplina, es posible que continúe el éxito de las unidades de defensa de las fuerzas ucranianas. Por otro lado, llegó una nueva declaración del Estado Mayor General de Ucrania. En el comunicado, se informó que las fuerzas rusas intentaron llevar a cabo un ataque en las regiones de Berestov y Berknyokamiansky-Vilogorivka. Como resultado de los ataques de las tropas ucranianas, se anunció que las fuerzas rusas sufrieron pérdidas y se retiraron de la región. En la continuación del comunicado, se dio información sobre las zonas de guerra. Según la información proporcionada, los ataques rusos continúan. Se ha anunciado que los resultados fallidos continuarán en las regiones objetivo por las tropas rusas. Se dijo que los rusos no estaban haciendo ningún progreso, que se estaban retirando gradualmente. Se anunció que el éxito de Ucrania continuará y continuarán los ataques contra las regiones bajo el control de las fuerzas rusas. En las declaraciones realizadas, se informó que tras el fracaso de los ataques, las fuerzas rusas se retiraron gradualmente y los ataques de las tropas ucranianas se intensificaron. Los expertos en guerra evaluaron esta explicación. Se dice que la intensidad de la guerra entre Rusia y Ucrania puede disminuir hacia los meses de invierno. Los expertos, que dijeron que la guerra sería difícil en condiciones invernales, dijeron que las tropas rusas sufrieron grandes pérdidas y la disminución de su equipo aumentó aún más la realización de esta idea. Además, las fuerzas ucranianas continuaron sus operaciones anoche. El objetivo de las fuerzas ucranianas era un depósito de municiones ruso ubicado en la región de Kherson. Es uno de los informes que la operación fue llevada a cabo por unidades ucranianas de misiles y artillería. Se afirmó que, como resultado de la operación, el almacén de equipos y municiones de las tropas rusas quedó inutilizable. Como resultado de esta operación, se informó que la unidad rusa perdió 50 soldados. Podemos decir que las tropas rusas, que perdieron tanto sus municiones como su poder militar, tuvieron dificultades para resistir en el frente sur. Según la información recibida del Comando Sur de Ucrania, la pérdida de soldados rusos continuó con la destrucción de dos obuses rusos en esta B y cuatro vehículos blindados rusos en el ataque. Se sabe que estos ataques tuvieron gran repercusión en los medios rusos. No hubo ninguna declaración oficial del gobierno ruso como resultado de estos ataques. No se sabe cuándo el gobierno ruso romperá esta postura silenciosa. Moscú está muy enojado después de las pérdidas. Podemos decir que si el gobierno ruso continúa con las repentinas decisiones tomadas al comienzo de la guerra de Ucrania, las pérdidas serán mucho mayores. Las tropas rusas son conscientes de que no deben actuar con decisiones precipitadas y que deben organizar ataques más planificados. Es probable que su nuevo plan sea un ataque de un punto. Si se considera tal plan, lo más probable es que las tropas rusas quieran dar su fuerza al frente sur. Podemos volver a hablar de la importancia de la fachada sur. Esta fachada tiene una gran posición estratégica. Se sabe que el frente sur está cerca de los puertos ucranianos. Ucrania, que comenzará a exportar cereales en el sur, no quiere que la molesten en esta región. Cada ataque ruso en esta región representa una gran amenaza para Ucrania. Por otro lado, la inteligencia ucraniana llevó a cabo un ataque ayer. El contenido de este ataque ha sido revelado. La región de Kherson sigue siendo escenario de intensos conflictos. Dos colaboradores fueron detenidos en el operativo realizado en esta región. El gobierno ucraniano ha estado otorgando gran importancia al trabajo de inteligencia en los últimos días. Es posible decir que esta importancia aumentará aún más. Días emocionantes nos esperan en el frente sur de Ucrania. ¿Tendrá éxito el gobierno ucraniano en los negocios? ¿Cómo debe proceder el gobierno ruso en materia de inteligencia? La tensión en Ucrania sigue aumentando día a día. Hemos llegado al final de otro vídeo. Intentamos presentar las últimas novedades de la manera más objetiva. Puedes darle me gusta al vídeo a continuación para apoyarnos. Puedes apoyarnos suscribiéndote a nuestro canal para recibir las noticias más actualizadas y objetivas. Nos vemos.